¡Hola Keta Cracks! Se terminaron los cuartos de final y ya conocemos a los 4 semifinalistas de la UEFA Champions League. PSG, Chelsea, Real Madrid y Manchester City son los mejores equipos de la temporada y buscarán su boleto a la gran final. En este video les comparto cómo y cuándo se jugarán las semifinales. Sin más que decir, ¡comenzamos! El primer semifinalista fue PSG, quien sorprendió al derrotar al actual campeón Bayern Múnich en los cuartos de final. La ida fue el partido clave, ya que los franceses ganaron 3-2. En la vuelta perdieron en casa 1-0, sin embargo, gracias a los 3 goles de visitante avanzaron a semifinales con un marcador global de 3-3. El segundo semifinalista fue Chelsea, quien también aprovechó el partido de ida para conseguir su calificación, ya que vencieron 2-0 al Porto en Portugal. Y para la vuelta, el golazo de chilena de Taremi no fue suficiente para los lusitanos y a pesar de ganar la vuelta 1-0, perdieron en el global 2-1. El tercer semifinalista fue Real Madrid. Los españoles aprovecharon la ida en casa para llevarse una ventaja de 3-1 sobre el Liverpool. Para la vuelta, en Anfield, supieron manejar muy bien el partido y terminaron 0-0. Por lo tanto, el marcador global fue Real Madrid 3-Liverpool 1. El cuarto y último semifinalista fue Manchester City, el único equipo de los cuatro que ganó sus dos partidos en cuartos de final, ya que en Alemania vencieron al Borussia Dortmund 2-1, y en Inglaterra volvieron a ganar con el mismo marcador, dejando así un marcador global de 4-2. Por lo tanto, las semifinales de la UEFA Champions League en su edición 2020-2021 serán Manchester City contra Paris Saint-Germain y Chelsea contra Real Madrid. Los partidos de ida se jugarán el martes 27 y miércoles 28 de abril, y los de vuelta el martes 4 y miércoles 5 de mayo. ¿Cómo ven, cracks? ¿Para ustedes cuáles serán los dos equipos que jugarán la gran final de la Champions League? Escriban su opinión en los comentarios. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual, pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol. F, con F, con F, con F, con F, con F. ¡Gracias!